hola amigos qué tal cómo les va bueno les quiero desear un feliz 2023 este es el primer tutorial del año así que de corazón les deseo a todos que puedan tener el mejor año que merecen bien amigos vamos a hacer un tutorial pedido por nuestro amigo jose gorriti pide una canción preciosa un clásico internacional hermoso a mi manera bien amigos la vamos a hacer en do mayor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así y Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi modo Qué belleza Bien amigos, vemos esa intro paso a paso Bien, vamos a hacer esto, miren, primera al aire, en el primero, en el tercero, ponemos un do mayor con el mení que en el tercero de la primera y tocamos quinta y primero a la vez Bien, de nuevo Ahora Primera en el quinto, en el tercero, en el segundo y volvemos a esa misma posición para tocar quinta y primera hasta ahí, bien, de nuevo llegamos hasta acá, primero al aire, en el primero, en el tercero y ahora vamos a poner esta posición, dedo 1, cuerda 1 en el quinto dedo 2, cuerda 2 en el 6, dedo 3, cuerda 3 en el 7 venimos de acá, ponemos esta posición, tocamos cuarta y primera y después la misma secuencia anterior, miren, cuarta y primera 2, 3, 1, 2, 3, ahora hacemos un enlace desde el quinto traste de la primera al 6, 5, 4 y volvemos a esta posición para tocar cuarta y primera de nuevo 2, 3, 2 y ahí quedamos, bien, vamos hasta ahí llegamos hasta acá, ahora hacemos primera en el quinto, en el 7, en el 8 y ponemos esta posición, miren, dedo 1, cuerda 1 en el 8 dedo 4, cuerda 2 en el 10 y dedo 3, cuerda 3 en el 10 venimos de acá con esta posición tocamos tercera y primera 2, 3, 1, 2, 3 de nuevo, tercera y primera 2, 3, 1, 2, 3 y ahora hacemos primera en el 10 en el 8 y vamos a poner otra posición, pero vamos de acá, miren estamos en esta posición y ahora a modo ilustrativo, como si fuera un re mayor transportado al 7 y 8 y tocamos tercera y primera la vez todo esto lo van anotando, igual después pueden repetir el video pueden pausarlo y así ven bien los detalles vamos hasta ahí, miren, bien lento quedamos acá y ahora hacemos primera en el 7 en el 8 en el 10 y ahora ponemos vení que en el 10 de la primera el dedo 1 en el 8 de la segunda y tocamos tercera y primera 2, 3, 1, 2, 3 en esta posición tercera y primera 2, 3, 1, 2, 3 entonces vamos hasta ahí 1, 3, 1, 2, 3 y y y y eso tiene que ser 2 y ahora termina en esta posición en el octavo media cejilla que ocupa las tres cuerdas de abajo y el dedo 3 en el noveno de la tercera para bajar desde la tercera a la primera así vienen de acá haciendo esto y terminan ahí hacen una pausa y arranca el tema bueno amigos espero que no se les dificulte espero que les guste y que puedan sacarlo bien la voy a hacer nuevamente esta intro de corrido y ya entramos con el tema y los acordes y y y y y en do mayor empezamos con esta secuencia miren por ejemplo tocamos la quinta ahora quinta y primera esa es la secuencia para las primeras estrofas para acompañar esta canción miren quinta y primera perdón primero quinta sola ahora quinta y primera después ponemos un menor tocamos quinta quinta y primera y así sucesivamente anoten esa secuencia porque es la que van a necesitar para tocar esta canción entonces empezamos en do quinta esto mirando acá ponen un menor tocan la quinta como les dije atrás quinta y primero y puedo ahora poner un sol menor tocan la sexta y puedo ver es la misma secuencia nada más que de acuerdo a la grave que toquen después van a tocar la grave y la primera bien vamos de principio estoy mirando atrás y puedo ver mi vida en acá ponen un la en séptima ahora re menor ahora re menor acá ponen un re menor en séptima sol en séptima bien bueno ahora sigue la segunda en la estrofa en do crees sin de rojo en do séptima sin derrochar sacan este dedo quedan fa menor el mundo todo lo mayor y más mil sueños sol séptima más viví a mí acá ponen un re menor en séptima viví a mí no 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 bien voy a hacer las dos primeras estrofas para que vean bien cómo van cambiando los acordes estoy 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 mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más viví a mí bien terminamos ahí y lo que le propongo para dejar de hacer arpegio y darle un cambio no algo más útil hacerlo rasgueado pero de esta forma miren los tonos son los mismos poner un do y yo lo hago con el dedo así y pam 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 y muteo entonces si le sale así perfecto si no como le salga esto es lo que yo propongo y ustedes lo toman o lo mejoran también entonces en esta estrofa hacemos Dolor, lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Acá cada vez van tratando de que ese muteo sea menos muteado y que se escuche más claro el acorde como para entrar después en el estribillo, entonces seguimos. Mi plan jamás falló, es más abierto, y me mostró, viní un repodo, abierto directamente, y terminamos directamente abierto, para entrar en el estribillo, el acorde que empieza es el do, yo lo voy a tocar y después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ese fui yo que arrepentí hasta el azar y se perseguí. Si me ocurriqué, si me arrepentí, lo que perdí, no lloré, lo que viví, siempre viví a mi manera. Vieron que fuimos variando un poco el rasguido, entonces entramos en el estribillo, los acordes son, primero vamos a ver los acordes. Ese fui yo que arrepentí, lo que perdí, lo que perdí, mi menor, no lo lloré, la menor, porque viví, re menor en séptima, siempre viví, sol séptima, a mi manera, re menor en séptima, y terminamos en do. Bien. Vamos a ver el rasguido. Ese fui yo. Ese fui yo. Como veníamos en el final del estribillo, de las otras estrofas, así. Pam, 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 la mano así. Ese fui yo que arrepentí hasta el azar. Ponen un abanico cada tanto. Hasta el azar, siempre seguir. Y acá le ponen este rendido. Si me oculté. Si me oculté, si me arrepentí. Si me oculté, si me arrepentí. ¿vale? Miren. Pum, pam, 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 pam. Es lo que yo les propongo. Después, ustedes busquen su propia versión, que seguramente va a estar espectacular. Bien. Ehm. Si me oculté, si me añejé, lo que perdí, yo lo lloré, porque viví, porque viví, terminamos ahí, con un abanico, y arrancamos diciendo, a mi manera, y ahí terminaríamos la primera parte, bien, después hacemos un interludio, y bueno, vamos a verlo, segunda parte. Amén. También sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, si amando di, todos mis sueños, lloré, y si reí, fue a mi manera, que pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví, a mi manera. Bien amigos, hermosa canción, una belleza, la verdad, exquisita, ya la escuchamos por un montón de artistas internacionales, Fran Sinatra, amigos, espero que les haya gustado, que la puedan sacar, si les queda bajo, no tienen más que ponerle el transporte en el traste, en el casillero, que les convenga, y tocan lo mismo. Estoy mirando atrás, si lo quieren subir un poco más. Estoy mirando atrás, bien. Eso depende del tono de voz que tenga cada uno, de la tonalidad, pero si más o menos están en mi tonalidad para cantar cómodos, lo hacen acá, y más que nada para poder tocar la intro, porque si ya lo van corriendo para acá, se van a tener que venir muy para acá. Bien amigos, espero que les haya gustado, y que tengan un buen año, lo vuelvo a decir, que tengan un excelente 2023. Nos vemos en el próximo tutorial, les dejo un abrazo bien guitarrero, y aguante la música.